Y bien, seguimos con nuestra interesante charla con Alfredo Salgado, sin antes comentarle que Keiko Dental está a sus órdenes en la 31 Poniente y 15 Sur, en frente de la Facultad de Estomatología de la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla, y en la 3 Sur 4305, ya saben, sus horarios de 8 y media de la mañana a 7 y media de la noche, y en Huechoticle, exclusivamente los domingos para todos los colegas que son del Estado de Puebla, en su horario especial de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, seguimos platicando con Alfredo Salgado, estamos platicando sobre la comunicación, sobre ese matrimonio que hay entre el clínico y el protesista. Sí, sí, pues te digo, porque a veces pasa que entregamos la prótesis y el clínico habla por teléfono, oye, al paciente le lastima mucho la placa, es que no hiciste esto, es que la dejaste muy larga, y el paciente, y son, a veces hay consultorios que están en el tercer piso, segundo piso, y mi paciente no puede subir, y ¿por qué no hiciste esto? porque no se habló antes de esos detalles, ¿no?, de que en las pruebas se tenía que haber hecho, me tenía que haber comunicado, sabes que hay que cortar acá, porque con la prueba de dientes el paciente sentía, pues, que le lastimaba, ¿no?, y a veces, ese es uno de los detalles en la prótesis total, que es tan delicada porque el paciente, pues, es muy sensible a esa edad, cualquier cosa, pues, le lastima. Claro, y lo que comentabas, aparte del problema neuromuscular de la lengua, bueno, pues tenemos también que inspeccionar el problema muscular de los carrillos, ¿no?, que también se van colapsando los músculos, y también es un problema a veces, aunque estén bien tomadas las impresiones y las relaciones intermaxilares, bueno, ahora sí que hay un obstáculo ahí, por tanto tiempo que el paciente no se rehabilitó, ¿no?, también ese es un handicap para todos nosotros, ¿no?, el hecho de que tenemos que saber manejar cómo ustedes deben de articular esos dientes para que el paciente de primera instancia no se muerda tanto, ¿no?, al rehabilitar y adaptar las prótesis a nuestros pacientes, bueno, pues, se van a ir acostumbrando y van a ir tomando nuevamente esa tonalidad los músculos. Sí, y en ese sentido, te digo que por comentarte en el trabajo diario, yo cometí hoy, ayer, el error de no comunicarle al doctor, que compré algunos dientes diferentes, y él me mandó una placa y el paciente ya tiene una prótesis, y no se tomó, no tomé cuenta eso, y entonces yo le cambié por otra marca de dientes, que no se parece en nada a eso, y el paciente percibió luego, luego el cambio de dientes y al paciente no le gustó. Entonces, son de esos detallitos de comunicación en proceso total, porque el paciente es muy sensible, pero también ya a esa edad también son muy observadores, en lo que ya sus placas las portaron buen tiempo, y a veces quieren otra y parecida a la misma. No, y además ya se volvieron expertos, ¿no?, en catar los dientes, los tipos de placa, y te dicen de plano, estos no está igual, ¿no?, y aunque a veces les diga, es que mire, son como los zapatos, yo a veces les pongo el ejemplo, ¿no?, los zapatos nuevos, que se los ponen y que a veces les lastiman un poquito, y conforme los van utilizando, bueno, se van amoldando a su pie, pero acá realmente en la boca es otra cosa completamente diferente. Sí, y entonces, ahí es donde estriba la comunicación, ¿no?, de que, pues los dos tenemos que dejar satisfechos al paciente, y no estresarnos tanto, en ese sentido de que tengamos que estar haciendo muchos desgastes a la placa, que ya después, pues, a fin de cuentas, el paciente ya no queda contento. Sí, se desajusta completamente. Y yo creo que hay que decirles también a nuestros colegas que hagan todo ese protocolo de pruebas, ¿no?, tanto desde el inicio de la toma de impresión hasta todas las relaciones intermaxilares, usar su platina Fox, usar su hilo para trazar la línea media, la guía canina, todo eso que aprendí hace ratito. Sí, no, y es que es vigente. Yo creo del área de la prótesis en general, lo que no ha cambiado es la prótesis total. Hay sistemas para inyectar acrílico diferentes, que comúnmente se hacía de prensarlo manualmente con la placa, ahora hay sistemas de inyección, pero sigue siendo el acrílico. Ha habido casas comerciales que han querido meter algunos teflones, algunos, variar el material, pero la mera verdad que algo comprobado es el acrílico. El acrílico sigue funcionando desde que yo entré en esto, que tendré 30 años trabajando, prótesis total con acrílico, y es lo que no ha cambiado, pero como tú dices, sigue siendo la línea media, sigue siendo la línea canina de tomar en cuenta todos esos detalles, es la área que poco, no es que no haya evolucionado, es que no haya otra forma. Posiblemente ya para el año que viene, el CAT-CAM ya se podrán hacer prótesis totales con el sistema de CAT-CAM, que es lo más nuevo que puede salir, pero todavía está en proceso, o sea, en sí todavía no, que ya se puedan hacer totales, ya hay el diseño, ya está para articular dientes, pero la parte basal de la placa todavía no, pero a fin de cuentas se sigue usando el acrílico. Sí, yo creo que eso no va a pasar de moda, yo creo que quieren a veces implementar o introducir otros tipos de materiales, y que no han tenido realmente el éxito que se tiene con el acrílico, y claro, igual con los protocolos que se deben de llevar con el manejo de este, porque también si no se manejan con las medidas exactas de polvo y líquido, como ustedes lo manejan, pues realmente esa prótesis no sirve. No, y pues a veces, es lo que te decía, en un laboratorio comercial a veces se caen en esos detalles de meterla a curar la placa en 15, 20, 30 minutos, hay acrílicos en microondas, yo por ejemplo, escéptico, pues sí, la verdad, lo veo como un avance, pero no le tengo esa, yo tengo esa duda de que un acrílico en microondas funciona igual como un acrílico termocurado, con tres, mínimo tres, dos horas de curado, y que han funcionado, ¿no? Y que, pues, tanto tú como los colegas, todos lo han visto que es un acrílico y que ha funcionado, y que hay personas que, no es que mi prótesis tiene 20 años, tiene 15 años, y es la área que sigue vigente, que está ahí, y que pues ahora, yo lo he visto que se está actualizando más con lo de los implantes. El paciente ya, que a veces antes se le desplazaba la placa, ahora se le ponen dos implantes, dos sistemas de retención, lo queito, por ejemplo, y el paciente vuelve a ser, a adaptarse mejor, pero con el mismo sistema, los mismos dientes, el mismo acrílico, el mismo sistema de toma de impresión, de altura, de prueba de dientes, entonces, esa parte de, ha evolucionado con técnicas, como te decía, la neuromuscular, dientes que se pueden manejar bien, y que pueden ayudar a sostener la placa, más ahí, y no desplazarse con la articulación. Y lo de los implantes que estás comentando, antes que termine contigo Alfredo, ¿cuántos implantes realmente se necesitan, para adaptar una placa? Para una placa, como mínimo dos, son mínimos, que a veces, uno del clínico, quisiera poner cuatro o seis, ¿no? Pero, pues a veces, los costos, son elevados. Qué bueno, que hoy ha avanzado mucho, ya si son más accesibles, te puedo decir, que hace cuatro años, yo tenía una placa de ese tipo, con implantes, para rehabilitar, pues, una, cada dos meses, cada tres meses, hoy, ya es más, ya semanalmente, ya tenemos, más implantes y más para prótesis total, que es a la que siento que es, que ha beneficiado más el implante al paciente, y que el paciente, pues, sí, ya te hace más conciencia, porque a veces se oía que decían, no, yo para qué me hago una prótesis, ya estoy viejito, se oía mucho de eso, y ahora no, el paciente ha tomado una educación diferente, como si ya sabe el paciente, qué es lo que quiere, y llega al clínico, le dice, oye, yo quiero que ya se me detenga bien, yo ya no quiero que se me mueva, entonces el clínico, ya sí, vamos a ponerte dos, dos implantes, tres implantes, pero yo como mínimo, lo que hemos visto, al menos en inferior, con dos, tenemos buena retención. Y en el superior, en el superior, y hemos puesto, en el superior, fíjate que tenemos ahorita un paciente, que le pusimos más a la inferior, y en la superior, sin implantes, se detiene mejor, los problemas más con la prótesis total, y los colegas, y todos los técnicos, no me dejarán mentir, que es la inferior, en la que se presentan, el mayor de los problemas. Así es, y bueno, yo te quería yo hacer esta pregunta, porque bueno, también esto hace, a que sea más accesible, a toda la gente, porque a veces quieren meter, cuatro o seis implantes, entonces bueno, se vuelve un presupuesto, muy gravoso para el paciente, de implantes sin más, más tu placa, de laboratorio, entonces a veces, no es permisible, para muchas personas, por eso yo quería yo hacerte, esta pregunta. Sí, porque mira, son los implantes, que son, que se evolucionó, en esa parte, se evolucionó la prótesis, porque ahora son, los aditamentos son, de precisión, ya no son los artesanales, que se hacen en laboratorio, sino que ya todo se compra, ya nada más, lo único que hace, es poner, el mismo registro, del dentista, que nos pone, para hacer la placa, él se encarga, de hacer todo, ya nada más cementar, porque ya todo viene hecho, con CAD CAM, ya no hay tanto, manual, y entonces, hay un éxito total, porque son, aditamentos, de semiprecisión, entonces el paciente, esos aditamentos, la mera verdad, también, ya no son tan caros, como hace 5, o 6 años, que los ECA, eran, eran inalcanzables, y ahora, pues el mercado, ha evolucionado, como se ha vuelto, más común, el uso de implantes, hay opciones, hay competencia, y entonces, pueden encontrar, implantes, y aditamentos, más económicos, como todo material, dental, que entra, al mercado, de los odontostomatólogos, y tiene éxito, pues lógico, que hay, hay más, este, más compra, se me fue, la palabra correcta, y por supuesto, mayor demanda, gracias, José Antonio, y entonces, eso hace, a que se minimicen, los precios, en eso, tienes mucha, mucha razón, bueno Alfredo, me dio mucho gusto, que hayas estado, este día, acá en el programa, Jarabe de Pulpa, espero que no sea, la primera, ni la última vez, que estés con nosotros, realmente, estás viendo, que el tiempo, se nos va, como agua, muy rápido. Desgraciadamente, pues la prótesis, es tan extensa, y hay mucho que hablar, hay mucho que decir, todavía, pero pues también, te quiero agradecer, la invitación, y con gusto, el día que nos invites, estamos puestos. No, al contrario, gracias por aceptar, esta invitación, Alfredo, y esperamos verte nuevamente, y en un momento, regresamos. a la siguiente, a la siguiente, internacional de SaberSinFin.com